Por otro lado, una sentencia de 20 años de prisión fue dictada para este hombre que verá en su pantalla. Su nombre es Fabián Paredes. Él fue declarado culpable por un tiroteo mortal en el año 2017. El castigo de hoy se anunció meses después de su condena. Las autoridades descubrieron el ataque como un acto de furia en la carretera. La víctima fue un hombre de 27 años llamado Joshua Sánchez.